hay padrinos que han tenido 15 días en un paletio, en una canción un saludo ya nos decían del teatro que ahora si vamos a ver los Chaves cuéntenos ahora si que es lo que vamos a ver vas a ver puras mentadas de madre justamente ahorita decía su esposa todavía aguantan los maridos, se ven muy bien eso lo dijo ella como se siente que su esposa lo vea atractivo claro es importante todavía patea campeón o no muy de vez en cuando me necesito la oportunidad otra vez de merecer mi vida estar limpio como es posible que no pueda ayudar a mis hijos y por supuesto Julio César Chávez pues miren, ustedes saben yo no, no, no soy, nunca, nunca he estado en los medios no, yo soy, este, siempre yo siempre he estado retirado de las cámaras y de los medios entonces este proyecto en cierta forma que lo hicimos en conjunto pues nos ayudó como familia también a unirse un poquito y de eso y de eso yo así